Hola a todos mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos bien. Aquí les traigo el tarot amor para el signo de Scorpio, no, Scorpio, no, Sagitario, perdón, Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Vamos a saber las energías que te van a estar dominando a ti, Sagitario. Los astros, el universo también, ¿verdad? Vamos a ver qué vas a estar experimentando, qué vas a estar atravesando para ti en el mes de septiembre según tus energías, ¿verdad? A final de la lectura de la Cruz Céltica vamos a sacar una carta para la economía y una carta para la salud. Es solamente una carta, una guía. No soy doctora, no puedo entrarme mucho en ese tema. Tienen que visitar un doctor si se sienten enfermos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con Sagitario. Sagitario es signo de fuego también. Y la piedra de Sagitario es la ágata fusha. Es la ágata color morada. Oh, hay otra ágata color morada. Oh, miren, yo no sabía que era de diferentes colores. Bueno, el ágata fusha. Así es que es una piedra muy bonita. Es parecida a esta, está azul, ¿verdad? Entonces sería en vez de azul, el color ágata, que es como un color vino, color vino, ¿ok? Esa es la piedra del signo de Sagitario. Bueno, Sagitario, ¿qué te puedo decir? Vamos a comenzar ahora inmediatamente a leerte con la Cruz Céltica. A ver, receta, a ver qué te viene. Los enamorados y la muerte. Vamos a ver el cambio, bueno, el sol. Te vas a sentir amada o te estás sintiendo amada. Aquí estás enamorada también, ¿ok? Aquí está el amor en tu alrededor. ¿Qué es lo que te bloquea? Te bloquea que hay, bueno, aquí hay otra persona en tu relación. Te vas a enterar, si no lo sabes o ya lo sabes, de que hay una tercera persona, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser una mujer, un amante o un amante. Puede ser la madre, puede ser una hermana. Hay una persona que está aquí metiendo cizañas, metiendo negatividades para que ustedes no alcancen lo que desean. Aquí yo veo que en tu pensamiento está avanzar. Tú quieres avanzar, pero tú quieres avanzar con esta persona, claro, ¿verdad? La justicia, la base tuya es la firmeza. Tú eres una persona fuerte de carácter. Eres una persona que no te das a doblar, a doblegar. Eres una persona que cuando tomas una decisión, eres firme en tu palabra. ¿Qué es lo que viene desde el pasado? Es la torre. Parece que esta situación de tercera persona, tercera situaciones, viene ya de hace un tiempo. Hace un tiempo que has estado tú pasando estas situaciones con ciertas personas en la familia de tu, de tu, de esta personita especial. Aquí, futuro inmediato, te viene un logro, te viene un cambio. Hay un cambio que te favorece, hay un cambio que te va a ayudar a tú sentirte más tranquila o tranquilo, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sentir? La temperance. Tranquila o tranquilo, lo acabo de decir y sale la carta. ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te ven que tú quieres? Eres una persona firme, que tú quieres pensar, que tú quieres avanzar, pero quieres avanzar despacio. Así te ven las personas, como que eres tú la que no quieres avanzar. ¿Qué es lo que tú deseas? Tú deseas que esta persona se lance contigo. Tú no quieres lanzarte solo más ya o sola. Ya tú quieres lanzarte, pero lanzarte a algo, a una nueva, a un nuevo comienzo de cero, pero avanzar. ¿Cuál es el resultado final? Es la rueda de la fortuna. Triunfo total. No veo nada negativo. Aquí hay una persona, ¿verdad? Pero a mí me consta más mucho, van a ser otra mujer o un amante, claro que sí, pero no necesariamente. Muchos de ustedes dirán, wow, es mi suegra, mi cuñada. Bueno, ustedes son los que sabrán. Esto va a cambiar, esto es temporario. Te viene algo de cambio rápido que va a cambiar, que te va a dar mucha alegría y te va a cambiar la vida como tú quieres. Ok, tú vas a encontrar eso que tú deseas, lo vas a lograr. Con el mundo aquí lo vas a lograr. Ok, así es que, ¿qué te puedo decir? Que nada, te salió todo bonito, vas a avanzar. La rueda de la fortuna habla por todo. Ok, este es el resultado final. Esto se da. Esta relación se da en septiembre. Vas a estar, antes de que termine el septiembre, vas a estar con una alegría. Vas a estar feliz. Vas a estar sintiéndote plena. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Felicidades. Vamos a ver para la economía. Para la economía, ¿qué te viene aquí en septiembre? Vamos a ver, Sagitario. Bueno, no va a estar muy bueno en la economía. Van a haber discusiones y problemas por esto también con otra persona. Vamos a ver en la salud. En la salud te sale carro. Bueno, aquí vas avanzando. Parece que estás en tratamiento y te estás mejorando. O si no, vas a entrar en tratamiento y te vas a mejorar. Ok, es avances, pero para lo mejor, un triunfo total. Ok, un triunfo total. Aquí, con el diablo, vamos a tirar otra cartita porque no te quiero dejar así. Verdad, no quiero dejarte con ese sentimiento de no saber, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Que me sale el diablo. Bueno, el diablo para la economía. Vamos a ver. Vamos a hacer una mini lectura aquí para investigar un poquito. ¿Por qué te sale esa carta tan negativa? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí han habido cambios, ¿verdad? Cambios que han querido avanzar, pero muy lento. Cambios lentos, con firmeza. Ha sido de parte del trabajo tuyo. Ok, aquí perdí, alguien perdió su trabajo. Alguien en tu familia o tú o tu ex o, bueno, no sé, se te disminuyó la entrada mensual. Aquí hubo un estancamiento en cuestiones fuertes de dinero. Pero las cosas te cambiaron de un momento a otro, dándote, no dándote cabida a poder decir, me está yendo bien, sino me está yendo mal, ¿verdad? Porque, claro, cuando hace falta un cheque que uno tenía antes o un dinero extra que le entraba y no lo tiene más, uno siente mucho, mucho la diferencia. Vamos a ver si esto va a cambiar. Vamos a preguntarle a Los Ángeles, al Universo, que me den una carta para saber si esta economía va a cambiar. Vamos a ver. Claro que sí. Claro que sí. Hay papeles que tú vas a tener que firmar. Aquí es como un préstamo que te iban a dar o una alimonia de los niños, de los muchachos, de los hijos. Algo así, ¿verdad? Y lo paran de dar, pero lo retomas otra vez por la justicia. La justicia va a tu favor. Ok, sea lo que sea, la justicia viene y entra a tu favor. Bueno, ¿qué le puedo decir? Esta es una lectura amplia. Aquí estamos mirando el amor, estamos mirando la economía, el dinero, ¿verdad? El trabajo. Y estamos mirando también la salud. Una tirada muy, muy completa. Deseándoles que a todos los nuevos que están aquí, que se suscriban. Pidiéndoles que se suscriban si les ha gustado. Claro que sí. ¿Por qué no, verdad? Para que no se pierdan mis interactivos y no se pierdan tampoco mis videos directos. Ok, a los que ya me siguen por cierto tiempo, les doy las gracias por todo el apoyo. Sin ustedes esto no sería posible. Quiero recordarles a todos que por ahí ya estamos casi casi llegando a los 80 mil suscriptores. Recuerden que ese día entramos sin avisar y vamos a estar regalando lecturas gratis. Vamos a hacer en el directo lecturas gratis. El que quiera entrar un chat lo puede entrar. Claro que sí. Pero vamos a estar escogiendo niñas para leerles gratis. Sea en el directo o sea afuera del directo. Ok, así es que bueno, ¿qué le puedo decir? Que estén pendientes. Ya nada más nos faltan, creo que son 160, 170 suscriptores. Que si Dios quiere ya mañana pasado llegamos ahí. Ok, así que estén pendientes porque vamos a entrar y vamos a pasar un rato bien chévere. Vamos a celebrar los 80 suscriptores de Judy, la diva del tarot. Ok, así es que ¿qué le puedo decir? Que los quiero mucho, que los amo, que pasen una noche bendecida. Que mañana ya es un día de trabajo. Aquí hoy es Labor Day. Quiero también felicitarlos a todos ustedes por Labor Day. Todas esas personas que se levantan temprano a trabajar, a dar lo mejor de sí. ¿Verdad? Muchas felicidades a todos los aquí en los Estados Unidos, Canadá, países que están celebrando hoy el Día del Trabajo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Señores, ya me despido. Sé que me he despedido como 10 veces y no logro irme. Pero antes de irme, quiero decirles que gracias una vez más. Pasen una bonita noche. Que Dios y los ángeles, seres de luz, me los acompañen en cada momento. En sus casas, cuando van para el trabajo, cuando salen a comprar. Que me los protege igual que a sus hijos, ¿verdad? Una protección total sobre sus hogares. Así es que ya saben, los quiero, los amo. Y bueno, será ya hasta la próxima. Un beso, los quiero mucho. Bye, bye.